No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente Si por ti me juzgabas la ilalma, desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mi Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban Ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido Pasaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido